La satisfacción de poder hoy acompañar a Víctor y a José Manuel, director de vivienda, en esto que es la entrega de tres viviendas en San Carlos Norte. Y bueno, la satisfacción de poder acompañarlos, pero fundamentalmente de poder seguir articulando ese trabajo en conjunto que venimos haciendo con los intendentes, presidentes comunales, desde nuestro lugar, pero fundamentalmente con el gobierno de la provincia que ha adoptado y ha tomado como una política de Estado la construcción de vivienda en cada una de nuestras localidades. Hoy, en el discurso, el referente de la Secretaría de Hábitat de la provincia dejó bien explícito el trabajo coordinado y que el departamento de las colonias es uno de los de mayor cantidad de viviendas y mucho tuvo que ver el senador, como diciendo, bueno, esas insistencias están sus frutos. Sí, bueno, eso tiene que ver con la experiencia, con tantos años de trabajo, buscando, diríamos, el encuentro y fortalecer el trabajo en común. Hoy, José Manuel, el director de vivienda, lo manifestaba y es así. Nosotros siempre estamos a disposición para buscar los caminos, para encontrar las soluciones a cada una de las inquietudes. El tema de vivienda es un tema que recurrentemente nos plantean los vecinos y vecinas. Es una necesidad en cada una de nuestras comunidades, en mayor o menor medida. Y bueno, ahí ponemos el esfuerzo. Y también porque tenemos la tranquilidad que sabemos que el gobierno de la provincia quiere avanzar en el desarrollo de vivienda en cada uno de los lugares. Y bueno, la manera es trabajarlo juntos, donde la comuna pone todo lo que es la gestión, la dirección técnica, vivienda a través del gobierno de la provincia, los recursos. Y también hay una pata fundamental que son quienes hoy son adjudicatarios, pero que tienen la posibilidad de manera transparente de evaluar el proceso, trabajar en conjunto, aportar a mejorar esa vivienda. Y bueno, hoy los resultados están a la vista aquí. Y aprovecho para felicitarlo a Víctor porque ha hecho un trabajo muy bueno. Se ve la calidad de las tres viviendas. Con lo que conlleva la generación de mano de obra, ¿no? En cada una de estas unidades habitacionales. Hay plomeros, gasistas, albañiles, yeseros, todos trabajando. Sí, tal cual. Ese es el desafío, justamente. Poner el esfuerzo en que la inversión quede en cada uno de los lugares, el arraigo de las familias, pero fundamentalmente también en estos tiempos difíciles, como siempre, es muy bueno que todas las actividades retribuyan y reconstituyan, diríamos, los recursos en la propia comunidad. Senador, la autoridad de la provincia recién destacó su rol como gestor en muchas de estas viviendas. ¿Cuáles son las otras obras que necesitamos en el departamento de La Solonia si usted le está pidiendo de la provincia? Bueno, son muchas las obras. Fundamentalmente tenemos un diagnóstico mucho más acertado sobre las necesidades que tenemos en materia de salud. Pero fundamentalmente hay cuatro o cinco ejes sobre lo que estamos trabajando, que es salud,idad, tracas, agua. Estamos hablando mucho también sobre la posibilidad de avanzar en materia de infraestructura educativa, social, y fundamentalmente en aquellas que estuvieron demoradas por mucho tiempo. Y obviamente también lo que tiene que ver con infraestructura vial es uno de los desafíos que tenemos. Y por supuesto seguimos con mucho atención. Hace pocos días estuvimos visitándolo el desarrollo de la obra del acueducto, una obra tan importante que va a permitir que cuatro localidades y la ciudad de San Carlos Centro tengan agua de mucho mejor calidad y con la expectativa de poder seguir incorporando localidades. ¿Esa obra sigue en curso? ¿Está en marcha? ¿No se ha detenido? Porque en algún momento tuvo un parate. Esa obra tuvo una detención al principio de esta gestión donde de alguna manera se replantearon algunas cuestiones. Faltaban el ingreso de recursos internacionales que tienen que ver con el financiamiento también de esa obra y que nosotros votamos oportunamente para que la provincia pueda endeudarse en este sentido para poder llevar esa obra multimillonaria y de gran envergadura para la provincia de Santa Fe, para el centro de la provincia. Pero bueno, a partir de ahí ha avanzado, sigue avanzando y esperamos que en poco tiempo más se convierta en una realidad. Tal vez es una de las obras más importantes del gobierno de la provincia en estos momentos, la continuidad de la misma... Digo, por sobre lo que significa para la salud de la gente dejar de consumir agua que está en un límite, según Elenosa, y tener agua de mejor calidad, que es la del río. Sí, tal cual, es así. Y bueno, aquí en San Carlos Centro, mientras hablábamos, recordaba, estamos trabajando con la expectativa de poder llevar adelante la obra de desagües placales, un proyecto que ha avanzado Víctor, que estamos trabajando con el gobierno de la provincia y ojalá podamos tener respuesta en poco tiempo porque está incluida también y voté en su momento en el presupuesto 2021 dicha inversión. Así que, bueno, esperamos en poco tiempo tener buenas noticias para todas las localidades como lo venimos a hacer. Para no abusar de su tiempo, Senador, la última. Mediante algunas gestiones suyas se han incluido obras significativas para los tres San Carlos en el presupuesto 2021 del gobierno de la provincia. La escuela secundaria en San Carlos Sud, la extensión del ramal de gas en San Carlos Centro para el área industrial, aquí en San Carlos Norte el tema de cloacas. En base a sus conocimientos y a su experiencia dilatada, digo, ¿es factible concretar todas estas obras en los cuatro años de mandato del gobernador Perotti o estas obras, dada la envergadura multimillonaria de los mismos, son, trascienden las gestiones políticas? Cuando uno mira, diríamos, estas obras que son de infraestructura, diríamos, mayor para nuestro territorio, siempre uno aspira a que esas obras puedan incorporarse en los presupuestos, puedan avanzar y seguramente trascienden a cada uno de los gobiernos provinciales. Bueno, el acueducto es un ejemplo de esto, Freddy. Nuestro esfuerzo está siempre puesto en que, diríamos, todo lo que tiene que ver con las inversiones se conviertan y trasciendan como política de Estado. Ese es el desafío. Nosotros tenemos la expectativa que en estos años avancen y ojalá puedan concretarse y terminarse antes de que termine el mandato de nuestro gobernador Omar Perotti. Pero fundamentalmente, uno lo que quiere es que las obras, cuando se inician, terminen. Pero hay un seguimiento, digo, hay un seguimiento de la obra. Para ver qué cantidad de recursos se aportaron en este 2021 y así sucesivamente en el 2022. Exactamente. Y además vamos monitoreando y vamos haciendo las gestiones necesarias para que puedan avanzar. Hay un desarrollo del estudio técnico, de distintas alternativas, de consensuar con los organismos, diríamos, que son referentes y controlan estas cuestiones, de consensuar con los jefes comunales, los intendentes también en el desarrollo. Como lo estamos haciendo con Daniel Ríos, estamos trabajando articuladamente con la posibilidad también del gasoducto. Una obra que se empezó a hablar hace mucho tiempo y que tenemos la expectativa de que avance también.